un pleguito de semana miércoles de activación aquí en la unidad deportiva en las canchas invitamos a viernes 8 de la mañana con Francisco González no hay detesto, no hay detesto para que no empiece este día con los dos pies derechos no hay detesto el calentamiento hola hola esto es calentamiento así las calentamos en las mañanas el calentamiento el calentamiento ¡Vamos! ¡Esperamos!